Bienvenidos, ya te voy a mostrar como reforzar detención de aplicaciones en tu Samsung Galaxy Tab Active Pro Bueno, para lo primero que tenemos que hacer es ir a los ajustes, pulsamos solamente aquí y aquí tenemos que encontrar aplicaciones, aquí están, aplicaciones, solamente pulsamos aquí esperamos un momento hasta que se carguen todas las aplicaciones que tenemos en el tablet y bueno, ahora por ejemplo yo quiero reforzar detención de YouTube y solamente pulsamos aquí, aceptarlo y ya está, y hemos forzado detención de YouTube Muchas gracias por ver este vídeo, dejar un me gusta en comentarios, hasta la próxima